La comunidad universitaria avanza en el despliegue de la estrategia SIRVE, acrónimo de Sostenibilidad, Internacionalización, Relevancia, Vitalidad y Excelencia, las cinco metas estratégicas que la UPV quiere alcanzar en 2027. Todo el desarrollo del plan y también el despliegue se ha basado mucho en este tipo de reuniones donde tratamos de que cada uno exprese su visión de la universidad, que escuche la visión que tienen los compañeros de la universidad y en el proceso de escuchar la voz de los demás, armonicemos una voz común. Cinco subcomisiones trabajan en el desarrollo de SIRVE. El objetivo de esta reunión es que las cinco subcomisiones estratégicas del plan SIRVE, Sostenibilidad, Internacional, Relevancia, Vitalidad y Excelencia, nos reunamos y conjuntamente determinemos el alcance de los objetivos estratégicos. Las subcomisiones se han reunido simultáneamente para facilitar así la coordinación entre ellas. Ninguno estamos aquí directamente relacionados con el cargo y eso es una de las cosas que más me gusta, sino que estamos por un conocimiento general de la universidad. Se puede conocer más sobre SIRVE en la web del Vicerrectorado de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital de la UPV.